Pendejo, aguanta, 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 aguanta. Snipeando. Vamos a dar la vuelta, acíbele. Está ciego, está ciego. Está abajo, está abajo. Escúchenle, puche. No, ya, ya se recor... Buena, buena, buena. Aguanta, aguanta. Déjame escuchar. Lo va a revivir, lo va a revivir. Déjame escuchar, déjame escuchar. Déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar. Se está rodeando. Déjame escuchar, déjame escuchar. Déjame escuchar. Me la pelan, me la pelan. Déjame escuchar, déjame escuchar. Estos pedos poderos de venir, güey, atrás de mí. No mames, güey. Por eso el ingenio que quiere decir. Están chingados, peoros compitos, güey. Vamos, ¿eh? Tengo tres afuera. Tengo tres afuera. Está ciego, está ciego. Mátalo, mátalo, mátalo. One shot. Ok, bien. Bajito, mantas de estrella. Va del otro lado. Van los dos del otro lado. Aguanta, aguanta, aguanta. Agarro ese ángulo. Hasta patrás, hasta patrás, hasta patrás. Hasta patrás, hasta patrás, hasta patrás. Está, dos, dos, dos. Són, dos, dos, dos. Són, dos, dos. Són, dos. Són, dos, dos, tres. Ok, el de la izquierda ¿No trae una granada para aventarla en la luz? Yo traigo Te voy a traer super Te voy super al round 2 Voy por dentro ¿Ustedes quieren se afuera? Ahí vienen Junto, junto, junto Van a puchar con ustedes, eh A ver, a ver ¿Por qué estoy fallando esto? ¿No? ¿Qué? Junto, junto, junto ¿Qué fue eso? Como si mis tiros lo atravesaran de repente Es que te silencio, trae Trae el serverso, mate Ah Déjame un sniper aquí, no se me puede mucho A ver Nada Tienen aguas, aguas por el túnel Aguas, aguas Todos afuera Aquí sale la bandera Ya no se Ya no se Vamos atrás, escarcha, moco Por atrás Buena granada Aquí tenemos una luz, no tenemos que puchar Cubre atrás, cubre atrás Poncho atrás La luz, la luz, la luz, la luz Está ciego Listo Tienen que trabajar muy difíciles para matar, pero tú eres como yo ¡Muena! 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 ¡Casi en marrano ya! ¡Muena! Tanto practicada que solo, vato Fuera, fuera Ya fuera, lo escucho afuera Acá está Muerto 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 Los dos, los dos, los tres, los tres Buena 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 Y a ese pincho más catorce la verga Muy buena, atroz Muy buena Dejame